Este lunes 27 de febrero comienza la fase de sanciones del pico y placas sin vías exentas en la ciudad de Medellín. La primera semana de implementación pedagógica de esta medida en el sistema vial del río, con sus conexiones con el oriente, el occidente y los barrios periféricos, registró 9,627 capturas de pantalla a un número igual de infractores. Ahora quienes incumplan la medida deberán pagar una multa de 580 mil pesos. Recuerden que desde este 27 de febrero de 2023 la medida pasará de su fase pedagógica a sancionatoria, lo cual implica multas de tipo pecuniario y la inmovilización del vehículo.